hola amigos quería hablarles del origen de los camélidos sudamericanos hoy en día hay cuatro especies de camélidos sudamericanos dos de ellas son silvestres el guanaco y la vicuña y dos son domésticas la llama y la alpaca los camélidos sudamericanos junto con los camellos del viejo mundo están dentro del orden artiodáctila dentro del suborden tilópoda y la familia camelidae que está subdividida en dos tribus los camélidos se distinguen por algunas características típicas por ejemplo no tienen cuernos tienen dientes caninos verdaderos separados de los premolares por un espacio llamado diastema tienen una estructura anatómica de la cadera que les permite flexionar las patas debajo del tronco y la presencia de una uña en cada falange en lugar de pezuñas con una almohadilla plantar en cada dedo entre otras características igual que los rumiantes no tienen piezas dentarias en el maxilar superior en ese lugar hay un tejido conectivo que es llamado rodete por otro lado las cuatro especies de camélidos sudamericanos tienen características comunes como glándulas metatarsianas labio leporino la utilización de estercoleros o bosteaderos comunes una organización social polígama la ausencia de un marcado dimorfismo sexual la ovulación inducida con la producción de una sola cría por parto o estación reproductiva y el análisis cromosómico de las cuatro especies indica una cantidad similar de genes para todas ellas los camélidos aparecen en el eoceno tardío fueron una de las primeras familias de arteodáctilos modernos seguidos por los cerdos los pecaríes los ciervos en el oligoceno y por las jirafas los antílopes y los bóvidos en el mío seno los camellos tanto los de sudamérica como los de asia y áfrica se originaron en la parte central de américa del norte donde pasaron más de 40 millones de años de su historia evolutiva la dispersión a otros continentes ocurrió solamente hace dos o tres millones de años el camello primitivo tenía solamente 30 centímetros de altura en la cruz dando el aspecto de una miniatura del guanaco actual pero con una mayor contextura muscular esta especie vivió hace 40 millones de años tenía cuatro dedos en cada una de las patas y 44 piezas dentarias sin separación entre ellas un descendiente de el camello primitivo es el denominado camello ancestral que tenía el aspecto de un guanaco pequeño la altura de una oveja moderna y ya tenía la separación espacial entre los dientes incisivos y caninos solamente tenía dos dedos en cada pata y sus dientes premolares y molares tenían coronas muy bajas demostrando una buena adaptación para comer hojas los camellos ancestrales eran buenos corredores mucho más eficientes para esa actividad que los rumiantes modernos ya tenían patas largas lo mismo que el cuello que además tenía un muy buen desarrollo muscular en el mioceno temprano entre 12 y 25 millones de años atrás los camélidos se dividen en cuatro ramas en esa época se producen muchos cambios en su morfología particularmente en el sistema locomotor y en el comportamiento alimentario se incrementa el tamaño corporal hay una mayor masa en el cerebro y la presencia de almohadillas plantales en cada extremidad también en ese periodo pierden los incisivos superiores donde uno de ellos se va a convertir en un canino y se va a desarrollar una gran depresión en la parte facial del hueso maxilar que va a contener una compleja musculatura de los labios lo que le otorga una gran movilidad a estos órganos también se hace más alta la corona de los molares hay una adaptación para procesar vegetación muy abrasiva esta adaptación morfológica concuerda con un cambio de comportamiento alimentario de ramoneador a pastador durante el mioceno los camélidos muestran desplazamientos muy rápidos usando pasos largos característica típica de las especies de pata larga lo que aparece como una adaptación a ambientes amplios y planos desde estas formas ancestrales del mioceno la evolución en norte américa produce dos grandes grupos de camélidos bastante más avanzados primero aparece un género pliauqueña que evoluciona hacia una forma que exhibía características parecidas a la llama actual en el plioceno tardío los camélidos emigraron a asia por el puente terrestre de berinja cuando llegaron a europa se dispersaron rápidamente por toda eurasia llegando hasta el sur en la zona del mediterráneo y hacia el este a través del desierto de gobi a china estos camellos del viejo mundo se diferenciaron en las dos especies vivas en la actualidad del género camelos hay toda una línea evolutiva que parte de mío labis pasa por pro camelos y titano tilopus en el plioceno tardío para camelos que da lugar a los camellos modernos el de dos jorobas o bacteriano que se llama camelos bacterianos en las estepas y montañas de mongolia y el camello dromedario o arábigo es decir camelos dromedarios del sudoeste de asia y el norte de los desiertos africanos al mismo tiempo que esto ocurría en miauquenia de patas muy largas se diversificaba en américa del norte y con la apertura del puente de panamá colonizaba sudamérica en conjunto con otras especies en lo que se ha llamado el gran intercambio americano en sudamérica los camélidos habrían tenido un ancestro común en el pleistoceno medio paleolama antes se creía que paleolama que obviamente está extinto ya era el que había dado lugar al actual género lama pero en la actualidad no se lo considera un ancestro ni de los géneros lama ni de vicuña que serían parte de la línea evolutiva de miauquenia el centro de origen evolutivo del género lama sería la cordillera de los andes donde individuos con patas más cortas podían desplazarse con más facilidad y maniobrabilidad en terrenos quebrados y escarpados el género lama se expandió rápidamente por sudamérica incluso en sitios con presencia de miauquenia donde superponían su rango de distribución hacia el final del pleistoceno entre 10.000 a 12.000 años atrás las grandes llamas de los géneros paleolama y miauquenia se extinguieron subsistiendo únicamente y siendo los últimos representantes de especies silvestres de camelidos sudamericanos los géneros lama y vicuña bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre el origen de los camelidos sudamericanos las cuatro formas que encontramos hoy en día fíjense que hay más cantidad aquí que en otros lugares donde uno se hace la idea de que los camellos son más importantes o que habría más mayor variedad de hecho en norteamérica que es donde se originaron no quedó ninguno y aquí tenemos dos formas que son salvajes y dos formas que son domesticadas si les gustó la información los espero otro día mientras tanto cuídense muchísimo les envío un fuerte abrazo y un gran beso y nos encontramos muy pronto hasta luego un gran beso y nos vemos en el próximo video